bien vamos a revisar inmediatamente lo que va a pasar aquí estamos con los pilotos de la categoría atención mamadita mx verde 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 señoras y señores vamos a ver ahí están qué lindos los más pequeñitos aquí está el maquinito maquinita que es tremendo como va el maquinita ahí está el gaspil lo hace marito lo hace polanco rico y también milíndez bien vamos a revisar inmediatamente se mantiene el maquinita en el primer lugar ahí está apareciendo justamente el número uno el maquinita ortiga que va liderando el grupito con el de comba va muy rapidito ahí está el de comba más atrás marito también polanco y por supuesto la lucha con juanito que se viene maravillosa por el primer lugar reitramos la categoría mamadita luego viene el 50 y 65 en la segunda manga luego sólo un break de 15 y largamos rápidamente con la categoría 85 atención bien el primero 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 atención viene justamente el maquinita y ojo viene el gaspil ahí está el maquinita y calma vicente por favor ahí atiende aquí el amiguito que estaban transmitiendo ahí está también atención a que aparece polanco aparece también marito aparece también nuestro amigo balón de huerto que tremendo cómo va el maquinita miren pero ahí está justamente el gaspil qué buena cómo va el gaspil dominando absolutamente todo el gaspil de comba balón más atrás el copia pino maquinita ortega valdenito aparece con el número 22 lo hace el disco polanco más atrás amarito va hoy aparece también juanito melende vamos a ir a la curva justamente de la pista corta somos clase motor aquí en el extreme party en la serena somos clase motor vamos a revisar inmediatamente aquí viene el primero 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 se encuentro que está justamente el mirá que está justamente el váltame al de comba notable señoras y señores como va apoderándose del número uno ahí está el gaspil sabidrá aparece el maquinita notable la máquina y por acá miren aparece también por supuesto el polanco ahí está marito y todo y saludos para el jojani a los moto lo quiero Saludos para Rodolfo también que está siguiendo la transmisión Con barba la pone a otro número uno Con barba la pone justamente al Gaspi Y ya fue el Nacho Ahora su hermano el Gaspi Más atrás aparece el Maquinita Ortega Valdebenito En la tercera casilla aparece el Nico Polanco Y el cuarto lugar con el número 17 Ahí está la lucha entre Meléndez y también Godoy Vamos a ver quién se va a quedar con esa lucha tremenda Qué linda está la tarde aquí en el Xtreme Par Qué linda primera fecha del Inter Norte Chico en el Xtreme Somos Clash de Motor Aquí está el primero, primero, primero a una vuelta A una vuelta Juanito póngale el número a una vuelta El de Comba Ahí está el primer lugar El segundo para el Maquinita Ahí está Ortega Y el tercer lugar aparece el Nico Grande Polanco Grande Nico Qué notable Ahí está Marito Godoy Cuarto, quinto, Juanito Meléndez El Gaspi que se va enredando Logra firmar la moto Ahí está el Gaspi que prácticamente le está quedando Chica, la moto está creciendo mucho Estos cabros chicos Aparece el segundo lugar Juanito ya toma la bandera cuadro Ahí está Ortega Valdebenito el Maquinita Señoras y señores del último metro Qué lindo Vamos aplaudiendo también por favor Porque aquí está el futuro del MX Aquí está también por supuesto el Gaspi Aparece el Gaspi Aparece el Gaspi Hace rato no escuchaba ese bicho Señoras y señores Ese Winfield bicho Qué buen tema Atención va a venir justamente el primero Primero aplauda, aplauda, aplauda Notable, maravilloso Papá lo ganó todo Ahí está el Gaspi Primer lugar Gaspar Saavedra Viene Ortega Valdebenito el Maquinita Segundo lugar Y el tercero Aquí viene, viene Polanco Polanco Tercero Cuarto Cerro Noy Y quinto Juanito Juanito Meléndez Cerro Quinto Bien A ver si me trae la lista de ideas 50 Ah, está ahí La madera MX Pero no sé si será esa Mauricio Bono Acá está 50 Ah, aquí está, aquí está Por acá hay una 50 Bien Bien Atención Saludos para Christopher Castrano Valles Para Henry También que está siguiendo En Antofagasta Aquí están los pilotos De la categoría 50 Estamos en el Inter Vientecito Que va corriendo fuerte También Está ahora que es Donde estamos Nosotros ubicados Atención Señoras y señores Está moviendo Un campeonato maravilloso Es el Inter Norte Chico Que comienza a llenarse También por supuesto Aquí en el Xtreme Bien Bien Aquí aprovechamos De acomodarnos También Atención Atención Avisenme ustedes De la producción Estamos junto A Chrono System También Atención Bien Los papás atrás Los papás atrás Atención Aú Viene 65 Luego Hacemos un break Y luego 85 Señoras y señores Vamos a alargar Va a venir el Verde No Tabla arriba Vamos a ver Vamos a ver Me parece El cuaco El cuaco El cuaco El cuaco El cuaco No es Chris Era Chris Oído Ahí me llegó la luz Es Chris Claro Miren cómo va Mauro Está Cristóbal Cabeza Aparece Agu Atención Señoras y señores Y está Maxi El primer lugar Señoras y señores Viene Chris Ahí está Pineda Notable Qué tremenda Largada Y miren cómo se arrancó Cristóbal Ahí está Maurito Núñez El de servicio Mil segundos Aparece Cristóbal También Por supuesto Se le verán Allá al fondo Cristóbal Cabeza Se mete a Agu También Y Luquitas Cómo va Allá al fondo Luquitas Quiere recuperar Lo perdido En la largada Maxi Enríquez Que se va quedando En el quinto lugar Saludos para el Rolo Mardones También para Renata Salazar Que están siguiendo La transmisión Pista larga También para los amigos De la categoría 50 Atención Señoras y señores Vamos a realizar Allá al fondo Cuando venga Apareciendo el puntero Lo vamos a realizar Porque viene con todo Ojo Lucas Ojo con Lucas Que viene muy rápido Ojo con Lucas Que viene muy rápido Está Maurito Segundo Primero quiere arrancarse Por supuesto Cris Ahí está en el aire Cris Pineda Notable Pineda En el número uno Recordemos que la primera Manga la ganó Por supuesto Lucas El segundo fue Cris Ahora Cris está primero Vamos a revisar Cuando venga la lucha También por el segundo lugar Ahí está Maurito Que se pone tercero Lucas que está segundo Por acá aparece el puntero Ahí está el número uno Notable Cris Cristóbal Pineda Recomiso se le vale Saco un metro de diferencia Se verá con todo agua Se rebala Se me parece una montañosa Pero ahí vuelve Y no ha pasado nada Señores Me falta ver Voy a buscar a Maxi Allá al fondito Aparece Maxi Enriquez Allá está Maxi Y también el piloto Andacoyo Vamos con Maxi Vamos Maxi Ahí está justamente Maxi Enriquez Acelerando Vamos Maxito Aceléralo Mi viejo lindo Eso es Maxi Ahí está Enriquez Otro de los pilotos Del Monagruz Andacoyo Maxi Enriquez Viene el puntero Ahí está Cris Ahí viene Pineda Viene Pineda Que quiere ganar Esta manga Como de lugar Pero Lucas Va a tratar de acercarse Ahí está Cris Qué tremenda carrera Se está mandando Cris Por Dios No le va a perdonar Nada a Lucas Ahí está Lucas En el aire En la bajada Maurito Núñez Que también comienza a ponerse En la tercera casilla Ahí está Maurito Núñez El del Vallenar MX Servicio 2000 Con el 514 Van a ser compitos El campeonato No dice el Maurito papá Por eso Servicio 2000 Va en la cobertura total Del año de Maurito Ahí aparece el monito Aparece a Abu Dejando a Cristóbal Cabeza El debutante Con el 395 El piloto Él se queda En el cuarto lugar Atrasito de ellos Viene apareciendo También nuestro amigo Maxi Enrique Comienza a llegar La gente Qué lindo Se está poniendo El parque en motor Acá en la serena Qué lindo Y el próximo 12 Vamos a tener El Jeep Fan Race A prepararse Los jeeperos Porque volvemos Con el Jeep Fan Race Señoras y señores Qué lindo Se está poniendo El parque en motor Aquí viene el primero Ahí al fondito No Pero este es Maxi Vamos Maxito Vamos mi perro lindo Vamos Maxi Vamos a buscar Ahí al fondito Cuando venga el puntero Aquí viene Pineda Aquí está Pineda El primer lugar Para Cristóbal Pineda Debería estar apareciendo Lucas Claro Viene rapidito Hoy me parece Me parece Que está girando Más rápido Exacto Pone mejor vuelta Castro Atención Vamos a ver Si sigue por supuesto En la senda Castro Ahí está Lucas Aquí aparece también Mauricio Núñez Recordemos Que recién el Gaspi Fue el número uno En Mamadera Segundo El maquinista Ortega Valde Benito Aquí estamos Con otro de Vallenar Mauro Núñez Que está tercero Ahí está Maurito Núñez Debería estar apareciendo Agua Aquí viene Agus Y más atrasito Cris Aquí está Agus Aquí está Pizarro Está el monito Ahí está en el aire Está en la trepa del monito Está en el cuarto lugar Con el número 51 El Andacoyino Ahí está el copia pino Del sec De Club Enduro Copia Po Aquí en la categoría Aquí está Luquita Castro Viene poniéndola toda Luqueta Vamos a ver cómo va también En la última vuelta Señoras y señores Vamos a ver si logran emparejarlo Estamos en la categoría De los 50 centímetros cúbicos El número uno Es para Pineda Segundo lugar Aparece Luquita Castro Vamos a revisar Inmediatamente Cuando venga el de Vallenar Atención Aquí va a aparecer En cualquier momento Aquí está Max Enrique Aquí viene también Por supuesto Maurito Núñez Ahí está Mauro Un minuto Estamos a un minuto Ahí está Maxito Excelente Estamos disfrutando De la fiesta también Por supuesto Del Motocross De la TV Aquí en la Sirena El próximo 12 de abril Jeep Fun Race Jeep Fun Race Aquí en el Extreme Park Qué lindo Se viene el Parque Motor Qué lindo Lo que estamos viviendo Viene Cris Ahí hay uno De los caídos Ahí hay uno De los caídos Que no logro iniciar Hay banderita amarilla Señoras y señores No me pasó el mono Es el mono El mono No me pasó el mono No me pasó el monito Sí, sí, sí Bien Ahí pasa el putero Ni me preocupe Pasa también Por supuesto Lucas Y se me cayó el mono ¿Dónde está Y qué le pasó el monito? Señoras y señores El monito El monito Ahí está Lo están Justamente Están en la recepción El 12 Viene el Jeep Fun Race Y lo haremos acá Junto a Clase Motor Por supuesto La tercera y cuarta región Jeep Fun Race Próximo 12 Aquí viene Maurito Núñez Servicio Dos mil Se nos cayó Pizarro Aquí viene Enríquez Aquí viene el Rubio Natural Aquí viene Maxi Vamos Maxi 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 Vamos Rubio Vamos Maxi Eso es mi viejo Muy bien Esa es la actitud Mi viejo lindo Debería venir el puntero No me equivoco Y ahí está el puntero Ahí está el puntero Señoras y señores Ahí está el puntero Ahí estamos ingresando A la última vuelta Ahí estamos en la última vuelta Cuando aparece también Crescabezas Aparece también Lucas Que está segundo Señoras y señores Estamos viviendo a la pasión En la última vuelta De la categoría 50 Viene la 65 Se nos cayó justamente algo Pero están en la revisión Está Luquita Vamos a la final Vamos a la final Viene la 65 Ya están todos Expectando y esperando Recuerda seguirnos En el fanpage De Clase Motor O en el Facebook De amigo De Luis Castillo Recuerda también Que puede llevar La polera oficial De Clase Motor El sticker De Clase Motor También Para todos los que quieran La polera oficial De Clase Motor Y el sticker Aquí estamos A un costadito De la zona de transmisión Viene Maurito Atención Estamos en la última vuelta Vamos Maurito Estamos en la última vuelta Señoras y señores Con Mauricio Ahí está Vamos Maurito Ingresamos a la última vuelta Va a venir el puntero Atención La familia Pineda Asegurando puntos Del campeonato Notable papá Primero 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 Lugar Para Lucas 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 Castro Cerró Lucas En el segundo lugar Aquí está cerrando Maxi El rubio Enríquez Cerró Maxi Cerró Cris Cerró Cris Ahí al fondo Va la nueva categoría Categoría cabras Ahí va la nueva categoría Ahí va su hueco Bien Vamos a ir A revisar Luego La serie 65 La categoría 65 De la infartante Comienza a volarse También por supuesto Ahí están Todos los amigos Ghiperos Que nos van a acompañar También El próximo 12 En el Gym Fan Race Viene Maurito Núñez Viene Maurito En la casilla Número 3 Atención Señoras y señores Para Servicio 2000 Para nuestros amigos Del Vallenar MX Vamos a revisar Inmediatamente Señoras y señores Aquí está Núñez Maurito Vamos a ver Cerró Mauro Mauricio Núñez Cerró Para el Vallenar MX Bien Atención Esperemos que Bien Va a venir El verde La categoría 65 Se queda el mono Se queda el mono Se quedó Gaspar Va a venir Señoras y señores Notable Saavedra Lo hace el Cuaco Lo hace también Por supuesto Ahí está Aparece el Fampi Lo hace también El Palito Ortega Ah El Palito Macheco ¿Verdad? Aparece también Por supuesto Ahí está La Motita Lo hace también Contreras Y ahora sí Ahora sí Va el monito Pizarro que se quedó Puestamente en la partida Ya estamos en la largada Nuevamente Segunda manga Va a tener que trepar bastante Va a tener que trepar bastante Señoras y señores Atención Todas las categorías MX Del 85 Hacia arriba Retirar Transponder Retirar Transponder ATV Master También debe retirar Transponder Reiteramos Todas las categorías Ya deben retirar Transponder Categorías MX Bien Vamos a cerrar Con la categoría 65 Vamos a un break de 15 Y volvemos rápidamente Es rapidito todo Atención Aquí viene el puntero Aquí viene el de con Bárbala Ahí está también el Juaco Aquí está la lucha Por el primer y segundo lugar Cuando aparece el Nacho Ahí está el piloto De con Bárbala En el número uno Lo sigue también Por supuesto el Juaco Ahí está el piloto De la Sirena Está Pineda La tercera casilla Para Juan Pablo Castro En su debut El cuarto lugar Es para el palito Pachico El quinto lugar Aparece también Por supuesto El monito Pizarro Para Andacoyo La sexta casilla Para la motita Ogalde El séptimo lugar Es para Contreras Ahora si el monito Se queda en la casilla Número 6 Atención No En el cuarto Perdón Porque quinto Está justamente Pachico Ahí está trepando Nuevamente Y ahora está En la lucha Por el tercer lugar Señoras y señores Está Castro Ahí está justamente El monito Y el Andaco Y no sé El tercero Ahora si Para el mono El monito Pizarro Está tercero Segundo El Juaco Tercero El Nacho El cuarto Es para Juan Pablo Castro El quinto lugar Es para el palito Pachico Se viene de manera Infartante Y espectacular El número uno Es el Nacho Atención Señoras y señores Aquí estamos En la curva principal La curva de la meta Aquí está Saber El Nacho El Nacho El Nacho El Nacho En el primero Aparece el segundo Ahí está el Juaco Vamos al tercer lugar Aquí está el monito Ahí está Gaspar Señoras y señores Está tercero Y va muy rápido El monito Pizarro Juan Pablo Castro Que aparece en el cuarto El palito Pachico Está quinto El mono Que va con todo También a buscar Luego de haberse quedado En la partida Le ha tocado Remar Desde el último lugar Con un andar Increíble Definitivamente Aquí está La motita Ogalde Que tiene un duelo Aparte Con Benja Contreras Ahí está La motita Esta es la casilla Número 6 También aparece En el número 7 Ahí está También Benja Contreras Vamos a ver Cómo va Benja Y cómo va la mota Atención Señoras y señores Ahí están Dos pilotos De la sirena Ahí están Los Como va Los de la sirena Ahí está También por supuesto La motita Luchando con Benja Cecilia Díaz Dice saludos Para Gaspi Que está También por supuesto Luchando por el número 1 Vamos a ver Cuando venga el puntero Ahí está También en el primero 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 Miren cómo viene Cuatro Pero primero También está Justamente el Nacho El Nacho Se pone en el número 1 Y se mantiene en el número 1 Ahí está También el segundo lugar Vamos a revisar Inmediatamente Cómo viene apareciendo Cuaco Que tremendo Como va en la búsqueda Miren cómo lo tiene Ahí está Ahí está Ahí está Por fuera Viene apareciendo También el Cuaco Ahí también Bueno Mantiene muy bien La cuerda Por supuesto El Nacho Ahí está El puntero Miren cómo va saliendo Más llenito Cuaco 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 Atención Señoras y señores La lucha va a ser Enfermantemente Eléctrica Por el número 1 Aquí viene el monito Ahí viene el monito El monito Que ahora aparece En el quinto lugar Ahí está Juan Pica Está tercero El cuarto lugar Es para Pacheco El monito Viene jugándosela Todas Pero viene también Con algunos errores Aquí está Venja Contreras También por supuesto Aparece Sexto Y séptimo Ahí está La motita Ogal Nuevamente El monito Viene muy Viene muy Con tranquilidad Monito Con tranquilidad Monito Bien bomberos Compadre Muy bien bomberos Extraordinario La volvería Corriendo Inmediatamente Señoras y señores Ahí está Justamente El nacho Aparece También Por supuesto El cuaco Estamos en la categoría 65 Y el monito Pizarro Por supuesto Que se queda El tercer lugar Para Juanpi El cuarto Lugar Que aparece También El palito Pacheco Ahí al fondo Aparece También El monito Va a tener Que remar Bastante El monito Ahí está El tremendo Debuto De Juan Pablo Castro El copia Pino Y el palito Pacheco Ambos pilotos Del sec Del club Enduro Copia Poc Que están Haciendo De la suya Este fin De semana Aquí aparece También Por supuesto Benja Contreras Ahí está Benja Por acá Aparece También La motita Ogalde Que está En la casilla Número 7 Ahí está El monito Dos caídas Para el monito Que lo dejan Cerrando el grupo Cuando Benja Se quedó Benja Y la mota Se quedó Benja Y la mota Y ahora Se quedó Benja Y la mota Señoras Y señores Atención Atención El campeón Vuelve Al número Uno Atención Aquí está El campeón Que vuelve Al número Uno Matable Lo del Paco Ahí está Pineda Atención Señoras Y señores Ahí está El Juan Que vuelve Luego de la caída Vamos a quedarnos Con la lucha El número Uno Por acá Pasa También Pachico Ahí está El palito Pachico Que se pone En la tercera Casilla Aquí está Juan Está en el cuarto Lugar Juan Pablo Castro El copio Pino Que tremendo Como va todo Tremendo Y lleno Total En el parque Motor Aquí está Aquí viene Aquí viene El segundo En el tercer lugar En el tercer lugar Tremendo 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 De los copiapinos Debería estar pasando ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos cayó Cuampi Se nos cayó Pero no hay problema Simplemente que se vino Se vino ahí De la curvita Para acá Ahí está El monito Tratando de ir volando Señoras y señores Muevan la banderita Viene el primero 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 Lo ganó Lo ganó El Cuaco Segundo El Nacho Primero Primero El Cuaco Pineda Segundo El Nacho Se verá Y atención Aquí está Cerrando Benja Contreras Cerro Benja Ahí está La tremenda Llegada Tanto del Cuaco Como también Por supuesto Del Nacho Llega también La Motita Ogalde Cerró la motita Y ahí está Tercer lugar El Palito Pacheco El Palito Pacheco Cerró Tercero En esta manga Números Recordemos que viene Un break De 10 minutos Aproximadamente Descansamos Y vamos Inmediatamente A la segunda manga Categoría 85 Todas Vengan a retirar Transponder Vengan a retirar Transponder Te hizo correr Mucho Definitivamente Bastil Viene el Monito Muy bien Muy bien Hay que cerrar Monito Bien Monito Cerro Gaspi Luego de dos caídas Cerro también Por supuesto Juanpi Cerro Gaspi Cerro Y Juan Pablo Castro Anda Coyo Y Cospia Pueblo Cerro Gaspi Cerraron Todos los De la 65 Cerraron